Aura Sofía Hoy te presento a la vida Puedes ser dura algún día Puedes con eso confiar Y de alegría Llénate siempre las manos Recuerda lo que jugamos Te cuento con que dormías Aura Sofía Tendrás que ser muy valiente No importa que te equivoques Avanza siempre de frente Aura Sofía Esta es mi primer herencia Una canción que inspiraste Con tu preciosa presencia Aura Sofía Hoy te presento a la vida Será muy dura algún día Puedes con eso confiar Aura Sofía Aura Sofía Aura Sofía